Hola amigos photoshopperos, ¿cómo están? Soy Nicolás y hoy vamos a ver cómo trabajar con la herramienta selección rápida para recortar una imagen de este estilo, así, eliminando el fondo blanco, así que no se lo pierdan, ¿sí? En este caso les dejo la imagen que estoy usando en los comentarios o en la parte de la descripción del video, búsquenla por ahí, para seguir el paso a paso. Tenemos esta imagen en la cual la persona está saltando y lo que vamos a hacer es trabajar con la herramienta selección rápida, ¿sí? Esta es la herramienta hermana gemela de varita mágica, son bastante similares las dos, pero se usa para momentos diferentes. En este caso vamos a trabajar con selección rápida. La selección rápida funciona como si fuera un pincel, de hecho acá arriba tengo para cambiar las propiedades de la selección, tanto el tamaño del pincel como la dureza, es decir, la cantidad de difusión o lo difuso que son los bordes, mejor dicho, ¿sí? Hablando con propiedad. Así que lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ustedes la van a tener como capa fondo, lo voy a mostrar como la van a tener ustedes, vamos a mostrar paso a paso, así arrancamos bien. La van a tener así, en capa fondo, así que las desbloquean desde acá y tenemos la capa activa. Bien, tenemos varias alternativas, ¿sí? En este caso yo trabajo con esta herramienta y miren, pueden hacer lo siguiente. Pueden tocar acá arriba donde dice seleccionar sujeto y Photoshop se pondría a trabajar para hacer una selección automática, pero esto a veces no es tan preciso. En el caso de esta selección puede que sí, porque tenemos el fondo bastante bien contrastado. De hecho, ahí lo hizo bastante bien. Cuando entro, veo que parte de la selección no estuvo correcta. ¿Por qué? Porque el blanco de acá atrás se metió dentro de lo que es la mano, ¿sí? Igual, o del brazo, igual acá en el zapato, en la zapatilla, ¿sí? De hecho, si nos metemos en la máscara rápida, podemos ver que faltó bastante. No estoy muy conforme. Así que en este caso no fue muy precisa. Podríamos trabajar a partir de esta selección o crear una nueva. Y de hecho, como el video se llama justamente, la selección rápida, vamos a ver bien cómo funciona esta herramienta. Si quieren ver cómo es esto de la máscara rápida, que de hecho es una herramienta súper potente, les dejo acá un video relacionado para que lo tengan en cuenta. Muy bien, vamos a deseleccionar esto y miren, lo que vamos a hacer es trabajar con esta herramienta. Vamos acá de vuelta, selección rápida. Pero esta vez vamos a crear, desde acá abajo, una capa de ajuste de brillo y contraste. Y vamos a bajar el brillo y vamos a subir el contraste como para que esta imagen quede bien despegada del fondo. Y ahora sí, vamos con la herramienta selección rápida. Esto lo bajamos un poquito por ahí. Y con esta opción activa de muestrear todas las capas, es decir, que acá se vea como solo una capa, vamos a acercarnos a ver un poquito ahí y vamos a empezar a sumar con nuestra herramienta de selección rápida. Tengan en cuenta de que no tenga nada de dureza, así la selección es mejor. Ahora la vamos a abrir bien. Y empezamos a seleccionar por acá. Photoshop automáticamente empieza a tomar las zonas similares. Y esto es súper importante porque fíjense que nosotros tenemos esta capa de ajuste que nos ayuda un montón. Acá este dedo nos queda por fuera, así que podemos corregir desde acá con un tamaño menor. Depende del tipo de compu que tengan. Los requisitos de la compu va a hacer que Photoshop se ande más rápido o más lento. Eso hay que tenerlo en cuenta a veces. Sigo tomando por acá. Me voy desplazando, me desplazo con la barra espaciadora. Así se activa automáticamente esa herramienta en vez de tocar acá esa opción. Bien, sigo tocando acá la parte de las zapatillas. Acá se pone un poco más complicado porque el borde de la zapatilla, esta parte suela, no sé cómo nombrarlo acá, es un blanco medio oscurito. Así que acá puede que se nos vaya un poco. Vamos, seguimos pintando por acá con esta herramienta. Nos toma bastante. Acá un poco de lo rosa nos queda por fuera. Yo para hacer zoom uso la tecla Alt y la ruedita del mouse y puedo entrar y salir fácilmente. Si no, la otra forma sería con Control más y Control menos. Bien, algunas zonas pueden que nos queden por fuera. Ahí está. Considero que está bien ahí. Vamos a la otra zapatilla. Y hacemos lo mismo con el resto de la imagen. Lo dejo a ustedes para que sigan tratando de pintar. Con más o con menos, tengan en cuenta esto acá arriba. Acá estoy con más todo el tiempo. Si no, activo menos y resto selección. Así que cuidado con eso. Háganlo ustedes. Yo acelero el video para poder seleccionar todo con esta herramienta. Bien, la selección quedó bastante bien hecha. Acá quedó por dentro esto. Vamos a tocar la tecla Q, que es de máscara rápida. Y podemos ver todo lo que está seleccionado. La data, que estoy bastante, bastante conforme. Entro un poco más y esto faltaría. Así que con la tecla Q salgo y intento por acá, con la tecla Alt o acá arriba, eliminando, pintar esta parte que me gustaría sacarla, este blanco de acá. Photoshop interpretó que era parte de la figura, pero no. Ahí pintamos un poco por fuera y ya estaría eliminando. Listo. Considero que ahí la selección está bastante, bastante potente. Así que espectacular. Simplemente acá habría que hacer la máscara y listo. Hay algunos ajustes que tenemos que hacer, que esto puede pasar bastante seguido. Con la tecla Q me fijo que esté todo bien. Y miren lo que pasó. Los cordones, que están por acá, quedaron por fuera de la selección. Así que lo que voy a hacer es, en la máscara rápida, pintar para que esto quede seleccionado. Si no saben cómo usar bien esta herramienta, les dejo en las tarjetas cómo usar la herramienta de máscara rápida. Voy a pintar lo que me faltó y seguimos. Bueno, buenísimo. Yo creo que ahí la selección está bastante bien. Podríamos seguir, si quisiéramos, con algún que otro detalle. Pero yo considero que está del todo bien. Lo que vamos a hacer ahora, pararnos en la capa de la imagen y con la herramienta de vuelta, selección rápida, vamos a tocar acá arriba donde dice seleccionar y aplicar máscara. Ahí podemos ver que se está aplicando la máscara en todo lo que sería la parte roja y podemos hacer algunos ajustes. Les dejo un video también donde trabajamos bien con estas herramientas en detalle por si quieren ver más al respecto. Bueno, la máscara rápida lo que tiene son bastantes herramientas adicionales a lo que sería la varita mágica. O igualmente podríamos combinar las dos, varita mágica con selección rápida. Y en este panel de propiedades podremos ver cómo va quedando o hacer algunos ajustes específicos. Por ejemplo, que el borde esté más ajustado. Se puede ver cómo se va, ese borde difuso se va adaptando mucho mejor. O también contrastarlo para que sea más cortante el resultado y no tan borroneado. Ahí, yo creo que en un 10% de contraste está bien. Radio 3 píxeles y el resto considero que está bien. Vamos a darle a OK y ya tengo la selección mucho más precisa. A partir de esto voy a crear una máscara y ya se eliminó el fondo automáticamente. Si querés hacer algún ajuste particular, como por ejemplo es acá el caso del pelo, el cabello, simplemente en la máscara, que también te dejo un video relacionado, podés pintar con blanco y con negro para ir eliminando lo que no querés. Con el pincel, como ustedes bien saben, lo pueden hacer. Y si no, si quieren hacerlo también con esta herramienta de la máscara, lo que pueden hacer es doble clic, perdón, con la selección rápida, doble clic en la máscara y entran otra vez a lo que sería la máscara rápida para volver a hacer ajustes. Y esto la verdad que lo recomiendo porque podés entrar constantemente y reeditar lo que hiciste, tanto lo que es para el tema del pelo o algún detalle que pueda haber escapado. Y ahí quedaría lista la imagen. Van a aparecer algunos detalles como el borde este acá del cuerpo que los podemos arreglar. Otra vez, acá con el contraste, ahí lo puedo arreglar, así el borde no está en difuso, le doy ok. Y ahí se aplica mejor la corrección. Bien, y listo. Así de simple. Así de simple podemos corregir. Algunas cositas pueden quedar como ahí, abajo del brazo. Y lo podemos retocar también con otras herramientas. El resultado está bien, podemos ponerle una imagen acá abajo, como puede ser blanco o negro. Y ahí podés ver bien en detalle que está perfectamente recortada y lo podemos llevar a otra composición. Como por ejemplo, podemos... Ah, bueno, les quería decir entonces acá, mira, que se suscriban al canal y aprender más sobre las herramientas que tiene Photoshop, que son muchas, y vamos a compartirlas todas para que puedas crear lo que quieras. Así que, si querés suscribirte, suscríbete. Y si no querés suscribirte, no te suscribas. Las herramientas las vamos a subir igual. Y acá tenemos el resultado final y esto lo llevamos a cualquier otra composición. Bueno amigos, espero que les haya servido el video. Les voy a dejar otros videos relacionados para que puedan sacarle provecho a esta herramienta y a otras más. Y también en una lista de reproducción en la que van a encontrar consejos muy útiles para sus proyectos. No se olviden suscribir, seguimos subiendo contenido, que les sea útil. Espero sus comentarios y que lo usen para sacarle provecho a todos sus proyectos.